...y el gimnasio superviviente del oro olímpico de hace cuatro años. La técnica en suelo china es inconfundible. ¡Qué barbaridad! Sube mucho. Seguido a los bolíos americanos, sube al apoyo invertido, se llama Gogolach. Aquí tirando abdominales. Es lo que nosotros llamamos el huevo. Creo que se dispone ya a salir. Sí, pero además de un momento a otro va a sonar el timbre. ¡Sale con una! ¡Ha fallado! Me ha quedado un poquito bajado. Tiene a Sinaway. Sale ahora el subcampeón.